Os he reunido a todos aquí porque nos enfrentamos a un problema similar. Y el problema es... Una estrella de mar con nariz que se nos ha ido de las manos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Lo que quiero saber es... ¿Vamos a hacer algo al respecto? ¡Claro! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Démosle su merecido! ¡Venga, Bob Esponja! ¡Sé un hombre! ¡Nadie me habló nunca de los malos olores! ¡Piensa rápido! ¡Que nadie se mueva! ¡Patricio solo quería ser como el resto de nosotros! ¡Qué olor tan horrible! ¡No puedo vivir en estas condiciones! ¡Bumpeando adrenalina! ¡Cosquilleo en la columna! ¡Las endorfinas disparándose! ¿A dónde crees que vas? ¡Hacer algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo! ¡Ya está, Patricio! ¡Tu nueva nariz!